Mafia rusa, no sé si contaros esto, pero me tenéis que seguir el rollo 100% ¿Qué pasa, bro? ¿Todo bien? ¿Y eso? A ver, pues te cuento, ¿cómo sabes? Este es el ex-exnovio de Egea, ya que el otro día Egea dejó a su novio porque se supone que el exnovio se metió a la cama con una chica Pero en realidad fue yo Por lo cual, hermanito, hoy vamos a hacer que Egea vuelva contigo Bien, ¿cómo lo vas a hacer? Pues mira, te cuento una cosilla Pero espérate un segundito aquí que tengo que hacer una cosita primero Vale, chicos, lo que él no sabe es que realmente yo tengo compinchado al exnovio O sea, al payaso Y es que ahora mismo él está fuera de la casa Vale, Mafia rusa, creo que está ahí ¡Eh! ¿Qué pasa, mi pana? ¿Qué pasa, Arda? ¿Qué pasa? Un segundo Ahora vuelvo, ¿vale? Quédate ahí, un segundito Perfecto La idea de este vídeo es que Egea se cabre tanto con el Chucky O sea, tanto con el ex-exnovio Tanto con el ex que está ahora mismo fuera Intentaré que se cabre con los dos y se quede conmigo Ese es el plan Vale, bro, pues lo que vas a tener que hacer tú hoy Es ser súper cariñoso con Egea Y yo seré súper borde con ella Y le diré que las únicas opciones de tener novio van a ser contigo Por lo cual yo creo que se va a quedar contigo Porque si no, no va a tener ningún tipo de sentido Quiero que cojas todo el coraje Salgas por la puerta Vayas donde está Egea que seguramente esté en el sofá Te sientes con ella Hables un poquito con ella, espérate Y después la abraces, ¿vale? Y si escuchas un sonido raro por detrás Es que simplemente estoy yo grabando Para documentar a la gente, ¿vale? Así que camino libre, mi pana Yo me iré por esta parte Así que tú estás totalmente libre De hacer lo que quieras Adiós, amigo Muchas gracias por romperme la papelera Vale, chicos Perfecto Genial, genial, genial Mientras que él ahora mismo va a estar con Egea En el sofá Lo que vamos a hacer nosotros Es infiltrarnos a la casa con el exnovio Para que él la pueda recuperar, entre comillas O sea, voy a pelear Al ex-exnovio con el exnovio Para que Egea se cabre con los dos Y sea yo el único ganador Ahí están ellos dos Así que quiero en este vídeo 15.000 likes Y que lleguemos a 1.050.000 suscriptores Ya que ahora mismo somos 1.048.000 Uff, es que estoy súper nervioso, tío Ay, mi paneo Ay, 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 ay Vale, 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 vale ¿Qué pasa, mi bro? ¿Cómo estás? El caso es que ahora mismo Chucky El otro ex-exnovio Ahora mismo ellos están en el sofá Ya que yo supone que le he dicho Que le voy a ayudar a recuperar a Egea Pero en realidad es mentira Al que le voy a ayudar es a ti a recuperar a Egea Ya que entre comillas te dejó O lo dejasteis el otro día No, no, no sé lo que pasó Entonces tú hoy vas a ser el novio de Egea Te lo prometo por mi maldita madre Tú vas a ser hoy Pero ahora en silencio Entramos a la casa Porque ahora mismo Chucky está hablando con Egea De su relación y de la vuestra Por lo cual eso no puede pasar Así que vente conmigo en silencio Porque ellos ahora mismo están dentro de la casa Inclusive te diría Que ellos ahora mismo están en el sofá Y están abrazados Por lo cual no sé lo que puede pasar Te diría de ir por aquí Porque ahí están abiertas las dos puertas Y por ahí está todo cerradísimo Así que vente conmigo, vente Chicos, lo más importante de todo Es que ellos no se enteren de nada Acabo de encerrarla y no puede abrir eso El plan va perfecto Voy a hacer que Egea se cabree con los dos Y se quede conmigo Para que en el siguiente vídeo Claro, si llegamos a la mitad De un millón cincuenta mil suscriptores Y quince mil likes Le pida salir yo a Egea Y Egea seguramente me diga que sí o que no Porque ya seguramente pues esté cabreada con los dos Lo siento pana Que se había cerrado la puerta Y he tenido que decir una cosa a la cámara Pero igualmente vente, vente, vente Ellos ahora mismo están en el sofá Donde tú dormías con ella Así que vente Huele, huele Vente, rabia, corre, corre, corre Pregúntale ¿Quién está arriba? No sé, hay una chica y... Es Egea y está con un chico vestido de chucky Sí Hostia, pues ¿de qué están hablando? No, no sé, están ahí en el sofá Juntos ¿Has estado abrazándonos? Es que he pasado por ahí, creo que sí Pero qué piradón que estén abrazados Muchas gracias Willy Vamos a estar espiándole porque él es el exnovio de Egea Y Chucky es el otro ex exnovio Así que yo voy a intentar que él se vuelva novio de Egea Vamos los tres justamente por la escalera Están hablando en el sofá Pero ¿de qué estarán hablando? Chavales, silencio todo el mundo Está Egea ahí Hostia, hostia, hostia Qué piradón Qué piradón Él es el exnovio de Egea Y el otro chico que está vestido de chucky Es el ex exnovio Así que yo estoy intentando Él recupere el amor con Egea Pues lo más seguro Pero tú Quieto, quieto y quieto Pues chavales Tenemos que seguir espiándoles Vosotros vais en nuestro equipo Vosotros vais en nuestro equipo Vamos a morir Escóndate, escóndate, escóndate Echales un segundo que yo me voy a grabar unos clips con los chavales Os dejo aquí, ¿vale? Vale Os dejo el móvil aquí que vamos a grabar en la piscina Y no quiero que se me moje ni nada, ¿vale? Vale Pues ahora Ahora venimos, ¿vale? Bueno, vamos Perfecto, perfecto Vale, te cuento Ahora mismo De hecho es que podemos escuchar Lo que están diciendo Mediante estos cascos Si te los pones Literalmente Vas a escuchar lo que están diciendo ¿Qué están diciendo? ¿Ves? Pues ya está Disculpadme No sé con ella por todo lo que ha pasado Uf, es que me cabrea mucho Mucho No entiendo ¿Pero por qué no? Es normal Te has pasado mucho A ver, no entiendo Estoy gritando ¿Qué pido? O sea que Literalmente Es que ahora mismo Te están quitando la novia Pero no pasa nada Ahora te hay que hacer algo Vale, vale Espérate, espérate Iré yo Para que no te veas aquí Porque de momento no es el momento Tú métete ahí en la casita Y ya no te va a ver en todo el día Y cuando yo te diga Vas a salir a la mejor parte de este vídeo Ahí está Perfecto bro Es hora de liarla Si me perdonas Me darías un beso No me jodas Que se van a dar un beso Eeeeh Epa Chavales Un segundito Que simplemente he venido Para deciros Una pequeña cosa Que ha pasado en la casa Si se puede quedar aquí Un segundito Y Ejea Te puedes venir Pero bro Que tú confías en mí Nosotros 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 ya somos Ya somos panas ¿Vale? Mira un momento Sí porfavente Ejea que tengo que enseñarte Una cosa extraña Cuanto menos Tú quédate ahí bro Un segundito Ejea te voy a enseñar a una persona Que creo que no te esperas aquí Y que te va a cortar bastante el rol Lo único que te digo Es que hay una persona Bastante especial Entre comillas Para ella Justamente aquí Te doy el placer De que tú Seas la primera persona En abrir esas puertas Y ver aquel individuo Que está adentro ¿Estás nerviosa? Un poco Tres Dos Uno Ya ¿Qué haces tío? Madre mía Tío yo pensando que era especial Pero a ver A ver ¿Qué emocionada? Ala que guapo hermano Ala que guapo hermano Mira mira Vale vale Borja un segundo Ahora tengo que hacer cosas importantes hermano ¿Pero por qué? ¿Qué te estoy haciendo yo ahora? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa ahora? ¿Qué? De verdad eh ¿Quién te crees para traerme a mí? Vale vale ya está tío O sea Saco la oía Yo no he hecho nada Pero tú ¿Qué estás haciendo con el Chucky? Que me la has traído ¿Para qué? ¿Para qué? Yo no te he traído a nadie Yo no te he traído a nadie Ya te llevo yo O sea No 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 Me cambia mucho con estas cosas No espía Te lo prometo por mi madre Que yo no te he traído No no que no Que simplemente ha cogido Y se ha colado el pavo No sé qué se te ocurre tío No simplemente se ha colado la casa Y se ha metido la caseta Y me ha dicho que yo Te diga que él está ahí Simplemente Y entra por la ventana Ha entrado por Por la puerta de la casa Claro ¿Y quién se la ha abierto? Tú Porque es que tienes más ideas tío Se puede haber colado Lolo lolo Bueno ya que está aquí Voy a hablar con él Porque es que si no Perde el tiempo tío Vale vale Perfecto Me parece muy bien Vale entonces ahora mismo El que ya se ha ido Con su ex novio Entonces vamos a poner celoso A Chucky Bro 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 Ven 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 bro 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 Ven 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 un segundo a mi habitación que seguramente estén ahí Yo lo único que te digo es que el ex novio el payaso ha vuelto y se complica mucho nuestro plan Erick Mira eso Mira eso Mira eso Mira eso Esta hora mismo No 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 Vamos a ver qué están haciendo Espero que no estén haciendo lo que yo estoy pensando Porque si se está pisando Estamos en la mierd Si se están pisando están muertos Están en la cama Están en la cama bro Están en la cama Están en la cama Cuérate por aquí, cuérate, cuérate Que ya está perfecto, que ven Silencio, silencio, que está saliendo perfecto Ahora creo que voy a cambiar Y voy a ser mejor contigo Vas a cambiar, hace mucho, yo no sabía como reaccionar Que no me esperaba que iba a pasar todo esto Si, me arrepiento mucho Yo te diría, y hablar con él, no le pegues Yo lo único que digo Quietos, 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 amigos Para, para, para ¿Por qué no podéis hablar como personas normales, bro? Te lo digo en serio, para, porque yo no os he traído aquí A los tres, para que os estéis peleando Como bobos, porque os estéis peleando como bobos Pero si es que él sabe que soy mejor que él, 50 veces Quietos, quietos Me voy a fadar con los dos al final, si es lo que estáis buscando Tú sabías que yo venía tranquilito Y yo no estoy haciendo nada Ya, es que tú te has pasado un montón, eh Mínimo contacto y te lo juro que me he enfado con los dos Yo, mira, yo inclusivamente diría que vosotros Os vayáis para allá, y yo simplemente Me quede con él para aclarar el asunto Sí, idos porque si no se va a poner Quieto, quieto, quieto Por favor, giros un segundillo Pero que piradona acaba de ser esto No, 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 para, para, para Voy a hablar yo con él, voy a hablar yo con él Hablo yo, hablo yo, hablo yo, mira, este es fácil Si tú no me haces caso, va a salir fatal el plan Y Egea se va a cabrar contigo Y no la vas a recuperar, punto pelota Así que siéntate en la silla Sí, sí, va a salir bien, así que siéntate en la puta silla Y voy a hablar yo con ella, ¿vale? Pero, por favor, no la líes con el otro Porque si no Egea se va a enfadar contigo, punto pelota, ¿vale? Quédate aquí, eh Vale, vale, un segundito Vale, vale, tranquilo Ahora vuelvo, sí, espero ¿Pero qué quieres Egea? Que vengas, yo no digo eso Bueno, mira, qué liada, qué liada y qué liada Otra vez, tío ¿A dónde me estás llamando, tío? Aquí se está más tranquilo Vale, vale, vale Cerremos esto Te lo voy a decir, claro, sin rodeos Yo no sé con quién quedarme de los dos ¿Pero cómo que no sabes con quién quedarte de los dos? ¿Te crees que es fácil? Sí, es que es muy fácil O sea, es fácil ¿Quién te gusta más, Chucky o el payaso? Punto pelota, no hay más Te estoy diciendo que vengas aquí para decirte que no sé con quién quedarme y me insistes ¿Te insisto? Porque es que tienes que elegir Uf, me cansas mucho, tío Madre mía, qué personaje elegía, eh Harta de verdad, ayúdame, tío Espérate que me están llamando un segundo Eh, es Pity, ahora, ahora vuelvo un segundito, ¿vale? ¿Qué haces? ¿Estás llamándome ahora? A ver, Pity, ¿por qué me has tenido aquí? Vale, Harta, tengo un plan para que Gia se enfade con todo el mundo de tu casa, menos contigo Pues eso es lo que estoy buscando, justamente, dímelo Vale, tienes que hablar con el ex novio de Gia, con el de la máscara de payaso ¿Estás segura que tengo que hacer eso? Pues claro que sí Vamos a liarla partísima Bueno, vamos a ver lo que estás haciendo ahí Eh, chavales, ¿qué cojones estáis haciendo aquí? Eh, no entiendo absolutamente nada, me parece que esto es una locura Yo no puedo dejar a Gia aquí sola con él Eh, pues tienes que venir Tienes que venir porque ya sabes lo que ha pasado, ven Que no va a pasar nada de caso, con él tiene un roce No, con la mente Pues ven un segundo, mi amigo payaso, porque esto se va a empezar a liar ya ¿Tú has hablado con Pity, verdad? Sí, pero ¿cómo lo vamos a dejar ahí solo? Pues tú tranquilo, tú tranquilo, confía en mí Entonces, el plan va a ser el siguiente Ahora mismo, tú vas a hacer como que te vas a pelear con el otro chaval, con el Chucky Y después, vas a hacer como que te vas de casa Por lo cual, Egea seguramente se cabré con Chucky Porque tú te hayas ido y, básicamente, tú saldrás siendo el ganador Confío en ti, eh Yo siempre voy contigo, hermanito Así que empecemos con el plan Ahora mismo, tienes que ir por allá Y liarla, pardísima Yo me iré por el otro lado Ahí te espero Vale, chicos, el plan es que se enfade Egea con los dos Porque ahora mismo se van a pelear entre los dos Y voy a salir yo, el único ganador Para pedirle a Egea que sea mi novia Si, hombre, llegamos a 15.000 likes y a un millón 50.000 Bueno, de hecho, a 51.000, porque ahora mismo subimos la cura ¡Madre mía! ¡Voy enchinchadísimo! ¡Voy enchinchadísimo! Tar CANAL ¡Ayuda! 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 Se están reventando la cabezas Se están reventando la cabezas Se están reventando la cabezas ¡Madre del amor hermoso! ¡Pero dónde va! ¡No! ¡Que no te vayas! ¡Que !!!! ¡Se va, se va, literalmente se está tirando! ¡ generosity! ¡Que locura, que locura, que locura, que locura, que locura Me está pareciendo esto ¡Para! ¡Madre, madre, madre! Se van a reventar, que piradón, que piradón me está pareciendo esto, que piradón, que piradón, que piradón me está pareciendo esto Tú para qué, tío, no te das cuenta que es tu culpa, que eres inútil, tío O sea que, madre de amor hermosa, hermano, 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 ven, 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 hermanito, hermanito, ven, 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 ven Madre mía, yo no entiendo lo que has hecho, pero la acabas de liar, pardísima Chavales, el plan ha salido perfecto, se ha cabreado con los dos Y ahora mismo, el único que quedo, soy yo Ya sabéis, un millón, cincuenta y un mil suscriptores, quince mil likes Y le pediré a Gea que sea oficialmente mi novia